¡Viva la Al Mazra! ¡Gala! ¡Gelado! ¡Se acaso va a ser el día de hoy! ¡Trá bien el agua! Y, ¡amé entonces! ¡Un un FIFLAG! ¡Mamá surame! ¡Me entiendo! ¡El enemigo de arriba! ¡Lemón, suave! ¡Lemón! ¡Fío, de nuevo! ¡Donde, allí es todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el pistolo? ¿Qué es el munición? ¿Mesa? ¿Enaz? ¿Has estado en un vehículo? ¿Has estado en un vehículo? ¿Qué es esto? ¡Apúsat! 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 No sé si no me lo haces Me lo sé, me lo siento Estéfan Estéfan, no me lo tengo Estéfan 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 Estére 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 Sí Atch Estére 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 ¿Se acuerdan, llegan a unos llegados? ¿Vale a la vez el District? ¿Vale a la Victus? ¿Vale a la Victus? A, el Tringar que esta. ¿Vale? ¡Aquí está, te hay que ver! ¡Aquí está, te hay que ver! ¡No, no! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dá que se puede alas! ¡Vamos! No, no, no. No tengo nada, no tengo nada. 5 7 7 8 9 9 9 9 9 10 12 13 14 14 14 15 15 Eh, no pieno. Eso es el aire mejor. Esto es el un retoo medieval Izabanko me. No, no. Mejor que no venga el tiempo. Y es lo mejor que yo me voy a hacer un retoo completo. Ya, ¿puedo mover? Ya, tienes que que? Si usted pierda la pierda, no se pierda la pierda. No se pierda la pierda. No, no se pierda la pierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponemos la piedra, ponemos la rueda Voy a poner hacia atrás esto es el baile esto es el baile es el baile la lmg la lmg ¿Puedo ir? 2 laptop y 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